Os presento el vino Viña Gigi de la cosecha 2013. Es un vino briatal 100% chardonnay procedente de nuestra viña plantada en el año 1967. Los armientos para injertar porvinieron de cartón charlemán, concretamente de la Amazon Louis Jadot. Este vino tiene una crianza de seis meses en barrica y fermentación controlada en la misma barrica a temperatura de unos 18 grados. Tiene un color amarillo brillante con tonos dorados. En nariz tiene una elevada complejidad con notas varietales y un fondo ligero de tostados procedentes de su crianza en barrica. En boca tiene una acidez equilibrada, es graso, redondo y posgusto largo. Espero que lo disfruten.